El equipo matándome, tío. Vamos por la casa, vamos por la casa, ¿vale? Seguidme que yo la casa me la conozco. Me ha bombardeado el de mi equipo otra vez. Vale, vale. Venga, vamos a la casa, chicos. Seguidme. Este... ¿En qué escuadra habéis puesto? Porque ya no os encuentro. Ahora ya, cuarto. Cuidado que están tirando a artillería. Me voy a poner en la casa, en el... En el de arriba. ¿Defendemos aquí a Zolot? Tirad un poquito para adelante, pero con cautela. Cuidado a la derecha. Esperad, a ver si nos va a dar alguna bomba. Estamos cerca de las ventanas. Bueno, ahí. Cuidado ahí, va a hacerlo. Igual empiezan en tirando una bomba. ¿Es en C? ¿Protectión de C? Lo que debemos defender es la parte de la derecha, Rod. ¿Sabes? Por donde entramos nosotros normalmente. En el edificio. ¿Eh? ¿Pero estáis conmigo o qué? ¿Por qué? Yo estoy arriba. Sí, sí, que me han matado. Sí, estoy arriba. Cargándomelo. Los que están entrando. Vale, vale. Es que me han entrado por una ventana y no sé... Lo he matado, ¿eh? Lo he matado. Que es lo gracioso, pero... No, pero es que por debajo se nos cuela ese, ¿no? Tenemos que estar dos abajo y dos arriba. Es que para estar abajo me voy a pillar el fusil, entonces. O sea, la metralleta. Chiches, en la casa que estaba a tu derecha estamos. Vale, es que he aparecido en el... En el quinto coin. Básico. Me spawneé a mí. Cuando puedas. Vale, me ha vuelto a cambiar de... En serio. Podría que por ahí había alguno de la... ¿Vas a darle de esto o...? Voy a cambiarme al fusilero, ¿por qué no? Está cambiando todo el rato de equipo. Lo estoy otra vez. Estoy detrás tuyo, Zeno. Pues mira, vamos a hacer lo que dice Zeno. En vez... Granada, cuidado. Están en el piso de arriba. Cuidado, en vez. ¿Me veis? Cuidado por la derecha. Vale, cuidado abajo, que puede que haya alguno por ahí abajo. Joder, en ese agujero que hay. Sí. Porque no venimos por ahí. No venimos por ahí. Otra más. Hostia, se lo habrá más. Cuidado ahí, cuidado ahí. Ocelot, en la puerta esa a la derecha hay uno ahí, apuntando. No está bien ahí. Te armas mías. Cuidado el piso, ¿no? No se puede. Pero el control. Arriba, están subiendo. Están subiendo al piso de arriba. Están subiendo. Hostias. ¿Lo he visto es Javier o...? si estoy justamente detrás de él flanqueándolos por el sótano creo que si habías visto a alguien ¿estás escuchando los pasos? estoy abajo así comiendo mira arriba 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 en la puerta en el piso de arriba, enfrente de las escaleras hay una puerta si, estaba apuntando pero la vez que me subí al fuego una tubería que había en la pared si, el juego es mágico este si, me estaba colgado de la pared una cosa que no entiendo es por qué no atraviesan los sofás las balas estaría bien que... hay veces que atraviesan las paredes, no solo las de tapa si, si, pero no se, debería atravesar un poquito más porque igual estaba justo detrás de donde estaba apuntando no, también depende como hayan cerrado el objeto como los árboles que para los morteros por ejemplo no, los árboles no, las hojas de los árboles cuidado eh está entrando por aquí se queda pillado algunas veces con los rodapiés cuidado, se lo ha, han entrado por aquí unos cuantos de esos escamas Ah, conforme entras a la mano derecha, eres izquierda. Y me mata un amigo, madre mía. Es que tiran las granadas, les da igual. Déjame más lejos. Es que los alemanes son muchísimo mejor que los rusos, no hay nivelación. Sí, tenemos un equipo bastante malo. Pero yo creo que es una cuestión de equipo, porque realmente, mira, vamos nosotros los primeros y yo tampoco es que sea un hacha en este juego. Pero bueno, es que ya te digo, la metrallita de los alemanes es que es demasiado buena. No tiene ningún tipo de retroceso. Lo estamos haciendo mal, yo creo que habría que ir a F dentro de la casa, no sé, habría que pensarse un poquito. No, es que solo nosotros cuatro no podemos hacerlo. Ya. Nosotros los tres. No sé. Yo voy a ir a defender F directamente a las vías. Si alguien se viene conmigo. Bueno, de hecho, me voy a meter en la casa y voy a intentar aguantar en las casas. No, ya, vamos a perder, pero bien. ¿Tú hubiese algún tipo de nivelación de los equipos? Es que están deteniendo F desde fuera, que es que no... Sí, ahí está, en fin. Madre mía. Pero es que no lo entiendo, la verdad. No, no sé qué ha pasado. Para que... Palizas gitanas las han pegado. En esta vida hay muchos misterios. ¿Qué servidores?